Hola, buenas tardes. Como podéis comprobar, estamos aquí parte del equipo de Arte, la obra de teatro, que estrenamos el pasado fin de semana en el Teatro Cervantes. Estamos parte porque mi cabeza va más ligera que mis pies y no podemos estar todos. Queríamos hacer este acto y en un momento dado, así que pido perdón a Bartolo, pido perdón a Andrea, pido perdón a Patri, que tenían que estar aquí con nosotros, pero yo soy así. Lo siento de verdad por los tres. Lo primero que queremos agradecer es la presencia de los medios de comunicación, al igual que la de Felipe García, concejal de Cultura de nuestro ayuntamiento. El motivo de encontrarnos aquí es que queremos hacer público que tras la recaudación obtenida en taquilla las pasadas noches 26 y 27 de junio, con esta obra que estrenamos, y una vez pagados todos los gastos que acarreaba esa puesta en escena, nos ha sobrado un dinero que consideramos que no es nuestro, ya que fue nuestro amor por la cultura y, más concretamente, por el teatro, lo que nos indujo a poner en escena arte y, para nada, el ánimo de lucro alguno. Es por eso que los componentes de este grupo decidimos devolver lo que es de todos y no nuestros, y decidimos devolverlo de la misma forma en que a nosotros nos llegó, por medio de la cultura. Por tanto, decidimos gastar ese dinero en libros, estos libros que tenemos aquí delante, libros que vamos a donar a la biblioteca municipal para que cualquier ciudadano o ciudadana del pueblo pueda hacer uso gratuito de ellos y así seguir potenciando ese deporte tan hermoso que es la lectura. Los libros donados son los que la técnico de la biblioteca, Mari Carmen, nos pasó en una lista y son los últimos en el mercado y de una gran calidad. Son siete libros de lectura para adultos y dos para un público infantil, ya que entendemos que hay que tener especial atención a ese perfil de edad, futuros lectores en potencia. Los títulos son Castellano, de Lorenzo Silva, Emocionarte, de Carlos del Amor, La Buena Suerte, de Rosa Montero, Lo que la Marea Esconde, de María Oruña, Víctor Ross y los Secretos de Ultramar, de Jerónimo Tristante, El Reino, de John Esbo, y El Trono de César, Sangre y Honor, de Harry, si devoto. Y los infantiles, Amanda Black, Una herencia peligrosa, de Gómez Jurado y Bárbara Montes, y El Libro Secreto de las Princesas, que también se tiran pedos, de Brennan y Ziberman. Así que a arte, lo que es de arte, y a la cultura del pueblo, lo que es de la cultura del pueblo. En este momento, ya los hemos expuesto ahí, vamos a hacerle entrega simbólica, Felipe, ahí los tienes, entrega simbólica a Felipe, de los nueve ejemplares, y Felipe, es tu momento. El momento ha sido, bueno, y seguirá siendo el vuestro, está claro. Buenas tardes. Bueno, primero, agradecer el gesto solidario, de alguna forma, renunciando a cualquier euro que me haya podido quedar en el negocio. Y yo, viniendo de la gente que viene, no me sorprende, porque viene siendo costumbre. Viene siendo costumbre de que cuando tanto Domi, como David, como Joaquín, como los compañeros que han trabajado con ellos, han puesto en marcha algún evento cultural en Navarra, alguna actividad cultural, que sea, había que recordar dinero, bien por las entradas de la taquilla, o bien por la barra que se haya puesto, pues siempre se han creado cuatro euros. Domi, que siempre he tenido la iniciativa de decir que había que volverlo a reinvertir en cultura, y en otras ocasiones, en otras iniciativas solidarias, que por el momento, pues era lo que había que hacer, ¿no? Por la situación que tenían algunas personas en el pueblo, ¿no? Entonces, repito que agradezco mucho el gesto, creo que es un gesto muy bonito, como habéis dicho, lo que ha venido de la cultura, pues sigue, sigue de alguna forma reinvirtiéndose en cultura. Los libros están aquí para que todos los ciudadanos puedan venir a la biblioteca y leerlos. Creo que son libros, como ha dicho Domi, que Mari Carmen, nuestra persona que trabaja del Ayuntamiento de la Biblioteca, pues le ha aconsejado, según el criterio de lo que va demandando el usuario de la biblioteca Don José Valle Gómez, ¿no? Bueno, además, un bonito gesto y un bonito detalle de haber sido comprado en librerías del pueblo, que, por lo tanto, pues colaboramos con ese apoyo al comercio local tan necesario en el día de hoy, ¿no? Yo, aprovechando que estamos aquí, quiero dar las gracias a todo el equipo, falta, como ha dicho dos y tres compañeros, quiero dar las gracias a todo el equipo porque nos hiciste pasar dos noches en el Teatro Cervantes Maravillosa, de todo el pueblo de Avarán. Creo que el pueblo también necesitaba de eso. Venimos de momentos muy duros y la gente salía del teatro muy contenta y muy emocionada. Y vosotros también. Y yo, pues, más contento y más alegre todavía de veros tanto a vosotros, como el Teatro Cervantes hasta la bandera, y porque no pudimos más si no lo hubiéramos llenado mucho más. Sergio, Marco e Iván nos hicieron pasar dos ratos geniales. Creo que no se nos va a olvidar nunca la imagen de Sergio cuadro para adentro y cuadro para afuera. La imagen de Marco con esa risa riéndose de Sergio por el cuadro que había comprado. Y la imagen de David pidiendo una aceituna, ¿no? Creo que son algunas más, pero esas nos van a quedar en nuestra mente por muchísimo tiempo. Pues, de verdad, me emocioné mucho el domingo para la noche cuando terminaron, porque os dije que a la primera iba a estar allí todo el tiempo con vosotros, pero no quería verla porque iba a ir a la segunda con Ana a disfrutar de la gala. Sí me lo dijo, Domi, el primer día que salimos quiero que vaya con Ana. Y ya estuvimos y pasamos un rato maravilloso. Tu vosotros también al lado del otro. Pasamos un rato maravilloso. Me emocioné mucho, de verdad. El domingo para la noche le mandé a ellos unos whatsapps y ellos me respondieron muy emotivo. Y poco más, creo que ha sido uno de los mejores ratos que he pasado como concejal de Cultura. No se me olvidará nunca. Y eso sí, os invito a que sigáis adelante. El Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura están completamente en vuestra disposición para lo que va a faltar, dentro de vosotros tres como el equipo. Y que vengan muchos proyectos de estos, que es lo que necesita el pueblo. Muchísimas gracias, de verdad. Y que no se me olvidará nunca, ni a mí, ni al pueblo de Avalar, las dos noches que no hiciste y pasaste. Muchísimas gracias, Felipe. La verdad es que tenemos que agradecer que la primera noche te pedimos que estuvieras como... con el puesto que ocupas de concejal de Cultura. Entonces te dijimos, Felipe, pues tienes que... Nadie está obligado. Tienes que estar con el puesto que tienes. Y la segunda noche con Ana, con tu mujer, y la verdad es que fue muy... fue encantado. Ahora mismo la verdad es que al final nos van a calificar de misógenos, pero ahora mismo voy a pasarle el micro a Joaquín, que nos va a comentar una cosita. Buenas tardes. Bueno, pues yo quería darle las gracias a, en primer lugar, al Ayuntamiento, que con nosotros se ha volcado la Concejalía de Cultura, y luego al público. El público... Bueno, en una semana se vendieron las entradas. El público me está ya diciendo que si hemos puesto fecha. Bueno, a pasar verano primero, ¿no? Y ya después vemos las fechas. Pero la verdad, darle las gracias... Explícale que nos vamos de gira por Sudamérica. Darle las gracias al público porque la verdad... Qué gusto da cuando tú estás encima de un escenario y estás oyendo las risas. Cuando es el momento de la risa. Cuando es el momento de la emoción, de ser un poco serio, oye un silencio. Qué gusto da que el público te responda. Y bueno, pues... Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Porque estamos encantados, de verdad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que realmente... Bueno, simplemente por... Obviamente, los Joaquín están súper emocionados. Joaquín llora todos los días. Pero es que realmente cuando hablamos del Teatro Cervantes de Avará y de la cantidad... O sea, cuando hablamos del Teatro Cervantes de Avará y viene gente y lo ve y decimos... No, es que por aquí siempre han pasado las mejores compañías. Es que hay un público, obviamente, que tiene una calidad. Y yo creo que ese caldo de cultivo sigue estando en el espectador de Avará. Y la otra noche se demostró que siga practicando lo que siga practicando ir al teatro. Que siga apoyando a esos actores que vienen a contarnos historias y están ahí. Porque la otra noche, el público de Avará fue público maravilloso. Le paso el micro ahora a David. Bueno, pues simplemente yo sumarme a mi compañero y a todo el equipo, dando las gracias a todo el pueblo, a todo el ayuntamiento, a la biblioteca, a todas las personas que se nos han arrimado y se nos ha ofrecido a ayudarnos y a colaborar con nosotros. Agradecérselo un montón porque da mucho gusto ver a la gente disfrutando de lo que has trabajado tanto. Porque parece una broma, pero esto ha costado trabajo. Ha costado mucho trabajo y da muchísimo gusto ver cómo la gente, hemos sido capaces, por un momento, de hacerle sentir lo que queríamos hacer sentir y de hacer disfrutar un poco. Como yo dije antes, yo con que disfrutaran la mitad de que yo estaba disfrutando, me sentía más que satisfecho. Recordar, como ha dicho Joaquín, que sí, se volverá a hacer la obra. Sí, si no hay ningún impedimento, la queremos volver a hacer cuando pase el verano. No tenemos fecha todavía, pero sí, sí volveremos a hacer. Y una cosa, lo de futuros proyectos, con el permiso de Domi y de Joaquín, decíste que por mi parte, y yo creo que por la suya también, no se va a librar el pueblo tan fácilmente de vernos así como así. Porque una vez que parece que arranca la máquina, parece que el cuerpo te pide un poquito más. Y respecto a los libros, una cosa que comentábamos la otra noche, que qué mejor manera de colaborar, de hacer algo positivo, que es que la gente pueda tener algo, que lo pueda disfrutar siempre. Que quede ese recuerdo, ese reflejo y que sirva de algo. La verdad que esta ha sido una experiencia fascinante y muy difícil de describir y definir. Reiterar el agradecimiento y la gracia a todo el mundo, porque creo que se han portado mejor de lo que nos merecemos al final. Pero bueno, esperemos que podamos volver a llegar y hacer cositas, por lo menos iguales. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues aquí queda la entrega de los que estamos aquí. Fue bonito. El equipo que teníamos detrás era un personaje más. Si no llegamos a tenerlas a ellas, no hubiera sido igual, porque había una cosa, indudablemente, que era mantener el ritmo. Y estuvieron ahí. Muchísimas gracias, de verdad, a las que no se vieron, pero que era uno más de nosotros. Aquí está nuestro detalle. Esto es para nosotros, es gratuito. Venir a la biblioteca. Aquí está nuestra entrega del apoyo que habéis tenido acerca de nosotros. Y nosotros lo devolvemos así, de esta manera. Podría haber sido de otra manera, pues lo hemos entendido así, porque yo creo que es muy bonito coger un libro de estos, adentrarse en ellos y vivir aventuras. Y, indudablemente, para finalizar, pues agradecer al público, como ya ha dicho Joaquín y David, a los trabajadores del Ayuntamiento, absolutamente todos aquellos que tuvieron lo mínimo que tuvieran que hacer para que esas dos noches fueran tan bonitas. A Antoñito, por su implicación en la disposición de las butacas, que la verdad es que estuvo todo el rato muy pendiente desde que la disposición fuera la idónea. A Pepe Cano, que tuvo mucha implicación en la luz. A Ricardo, que estuvo ahí todo el ratico también. Por supuesto, muchas gracias, Ricardo. Indudablemente, a los medios de comunicación, que siempre estáis aquí cada vez que os reclamamos. Muchísimas gracias a vosotros. Y simplemente, pues como ha dicho David, recordaros que en octubre, no sabemos si septiembre, mediados, para arriba o para abajo, nos debemos nuestros compromisos en Madrid. En octubre, como decimos, volveremos. Muchísimas gracias a todos, porque sí que es cierta una cosa. Y es que la gente, no han dicho muchas personas del pueblo, muchos conciudadanos, que tienen ganas de vernos. Y vamos a mantener un poquito también ya el secreto, nos vamos a dejar, nos vamos a relajar y volveremos ahí en octubre con toda la fuerza de toda la gente que no pudo, por cuestiones obvias, para entregar ese arte con toda la fuerza que lo hicimos. Que si tenemos que hacer tres, cuatro, cinco noches seguidas, que la hacemos. Sin problema. Y programa doble. Así que muchísimas gracias de verdad. Soy dos cras, ¿eh? Muchas gracias de verdad. Gracias.